Hola, Javier Aguirre estuvo en el programa de Hugo Sánchez, transmitido por ESPN, el programa de entrevistas de Hugo Sánchez, Hugo Sánchez presenta, donde Hugo Sánchez entrevista a personalidades del medio del fútbol, no nada más del fútbol mexicano, sino del fútbol en general. Y Javier Aguirre mencionó varias cosas interesantes con las que seguramente muchos aficionados del fútbol mexicano concuerdan. No, si bien es cierto, las liguillas son interesantes desde el punto de vista del espectáculo. Aún así, dejan muy de lado el mérito deportivo, ya que la mayor parte de las veces, la mayor cantidad de torneos que se juegan, se termina coronando un equipo que no hizo los méritos suficientes en el torneo regular. Casi nunca termina sucediendo lo que pasó este último torneo, que los primeros de la tabla fueron los que calificaron a semifinales y los que jugaron la final, fueron los dos de los equipos más regulares del torneo, ¿no? El caso de Pachuca y de Atlas. Y justamente menciona el Vasco que, a pesar de que él fue campeón con Pachuca, quedando en décimo lugar de la tabla, le sigue pareciendo una forma de definir el campeón bastante injusta, ¿no? Y concuerdo con él, no sé qué opinan ustedes, déjenmelo en la caja de comentarios. El Vasco, cuando regresó al fútbol mexicano con Monterrey, se encontró que no hay descenso y hay repechaje, ¿no? Cuando él se fue del fútbol mexicano, calificaban 8 a la liguilla. Hubo un tiempo que hubo repechaje también, pero había descenso, que por lo menos, por lo menos eso premiaba el mérito deportivo para el equipo que ascendía de segunda y castigaba deportivamente al peor equipo de la primera división descendiéndolo, ¿no? Y cuando volvió con el Monterrey, pues se encontró que no había descenso, se encontró que 12 equipos califican a la siguiente ronda. Y fue un fracaso para él, su estancia en el fútbol mexicano. Y mencionó varias cosas interesantes, ¿no? Dijo, hay que buscar algún otro mecanismo, sacrificar un poco de dinero, qué sé yo. ¿Cómo explicas en Mallorca que el último lugar paga y se salva? ¿Cómo explicas que el 12º lugar pueda ser campeón? No hay manera de explicarlo, es por eso que afuera te ven tan mal. Expreso para Hugo Sánchez, ¿no? Y concuerdo, un formato en el que haya un campeón cada cinco meses no permite la continuidad, ¿no? O sea, un futbolista que tiene un buen primer torneo del año, se ve coartada su continuidad cuando se va de pretemporada, vuelven a empezar, los jugadores tienden a ser más intermitentes, saben que si elevan su nivel a final del torneo y los seis juegos de liguilla, siete con el repechaje, con eso es suficiente para ser la figura del torneo, ¿no? Cuando a lo mejor los primeros 10, 12 juegos de la temporada regular no se aplicaron, prácticamente estuvieron ahí sobrellevando la situación, que eso lo hemos visto mucho con Tigres, ¿no? Cuando ha llegado a ser campeón, muchos de esos torneos han empezado flojo, se ha enchufado en la liguilla y por la plantilla que tiene le alcanza. Pero eso perjudica mucho también a la selección nacional, ¿no? Que ve cómo sus futbolistas en mayo, por ejemplo, andan, vuelan, vuelan en su nivel y en octubre, noviembre del mismo año ya su nivel bajó muchísimo porque cambiaron, hicieron pretemporada, apenas el torneo está iniciando, no se han puesto en forma o no están enchufados con su equipo. Entonces perjudican muchos sentidos, ¿no? Perjudican muchos. Esto de que pagues para mantenerte en primera también es una cosa que solo beneficia a las arcas de la federación, no beneficia para nada más. Favorece la mediocridad entre los equipos que saben que no van a competir por el título pues ni siquiera compiten con esa presión deportiva, ¿no? Los futbolistas dicen, bueno, si descendemos, pues que la institución pague la multa. Y ya le ha pasado equipos históricos, ¿no? Como el Toluca que tuvo que pagar multa por quedar ante penúltimo lugar. Y el Tijuana que cuando subió a primera división se aplicó y fue hasta campeón. ¿Ustedes de verdad creen que el Tijuana le hubiera invertido tanto y hubieras llegado incluso a ser campeón? Si cuando asciende al siguiente año se quita el descenso. ¿Ustedes creen que se hubiera reforzado tanto? Con aquellos jugadores, ¿no? Pellerano, Fernando Arce, Fidel Martínez, el Neymar ecuatoriano, ¿no? Henry Martín, ese equipo que tenía Cholos de Tijuana. ¿Ustedes creen que recién ascendido se hubiera reforzado tan bien? Cirilo Saucedo también. ¿Ustedes creen que se hubiera reforzado bien si el descenso lo hubieran abolido inmediatamente en cuanto asciende? Yo creo que no. Yo creo que hubiera estado ahí campechaneando, ¿no? Llevándosela tranquilo, sabiendo que tiene asegurado su lugar en primera, sabiendo que los Hank pueden pagar la multa sin problemas, pero sabían que había un demérito deportivo y que si perdían la categoría tenían que volver a sufrir para ascender. Entonces, a final de cuentas, afecta en eso, afecta en el desarrollo de los futbolistas jóvenes, favorece que se privilegie el cortoplacismo, que se contraten futbolistas extranjeros de 30 años, que vengan a rendir inmediatamente y que muchas veces no lo hacen, pero que aún así tapan el progreso de los jóvenes mexicanos. Hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas que están mal respecto al formato. ¿Cómo se podría mejorar? Pues hazme un torneo largo y al final define con una liguilla de un cuadrangular final, una especie de Final Four, a lo mejor, un torneo regular y un Final Four, aunque seguramente el líder general iba a sentirse robado deportivamente, ¿no? Entonces quizá hazme un formato liga regular, temporada larga, y la Copa MX hazla una vez al año, que sea puras eliminatorias, ¿no? Con equipos de segunda, equipos de primera, equipos de liga premier, fortalece las divisiones, las ligas, la segunda división, la liga premier, fortalécelas para que los equipos puedan participar con garantías en la Copa MX, a la Copa MX dale un cupo para Conca Champions, y a la liga dale, no sé, dos o tres cupos, reparte los derechos de televisión de una forma más equitativa para que los equipos más pobres también se puedan reforzar, hay muchas cosas, ¿no? Reduce el número de extranjeros o déjalo igual, pero hace un torneo largo, no sé, o sea, hay tanta cosa que se puede hacer y que no se hace, por intereses económicos, o sea, en serio no puedes prescindir un poquito, un poquitito de las ganancias, pero un poco nada más, para hacerme un torneo en condiciones, con estatutos, con mérito deportivo, en condiciones que sea respetado en otros países que digan el torneo mexicano es competitivo, salen jugadores interesantes, gana el mejor, hay descenso de tres, por ejemplo, ponme un descenso de tres para que los equipos que no pelean para ser campeones, pues tengan el ojo puesto en los últimos lugares, para que haya algún estímulo para competir, porque si no, nos imponemos a la comodidad y se ve en selección con los jugadores de la Liga MX, que a poco que hagan dos, tres cositas ahí para el YouTube, a poco que hagan dos, tres golitos, una que otra asistencia, se cuelan a selección y muchas veces de ahí ya nadie los saca, se quedan ahí, o sea, se perpetúan, los Rodolfo Pizarro, los Sebastián Córdoba, los Luis Romo, no importa cómo anden, da igual, da igual, siguen siendo considerados, pero bueno, en selección es otra cosa, ¿no? Pero bueno, comentenme aquí en la cajita de aquí abajo, qué opinan, qué cambiarían ustedes del formato de fútbol mexicano, qué opinan de las palabras de Javier Aguirre, y nada, nos vemos en próximos videos.